Es en la página de comunicación social de la red social Facebook en donde este departamento da a conocer lo siguiente. Aviso importante. El Honorable Ayuntamiento de Cerritos, la Dirección de Seguridad Pública y la Coordinación de Protección Civil trabaja en la investigación para dar con los responsables del envenenamiento masivo de perros en esta cabecera municipal. Al mismo tiempo se deslindan de la participación de la muerte de los canes. Cualquier información proporcionada por la ciudadanía será aprovechada y bien recibida. Es de señalar que es muy dudoso que el alcalde, la síndico municipal y los regidores que son quienes conforman el ayuntamiento investiguen quién está envenenando los canes. Lo que sí es creíble es que el titular de Protección Civil tenga bien intentar saber quién está haciendo esta maldad pero hablar de una investigación es difícil de creerlo. Lo que sí es importante es señalar que quienquiera que esté haciendo este acto de envenenar a inocentes animales es un acto de despiadado y de violencia en contra de los animales. Ojalá esta persona recapacite y ya no lo haga. Y para evitar que nuestras mascotas sufran envenenamiento, cada amo debemos mantenerlos en casa.